buenos días mi gente buenas tardes buenas noches a la hora que ustedes vayan a ver este vídeo ahora mi gente este quiero hacerme una tengo antojos de unas tortitas entonces como no tengo pescado pues el que tenía me lo comí y que traje se acuerdan que les conté que traje entonces pues me lo comí no hice las dichotas tortitas pues te quiero hacerme algunas tortitas de cuando yo las quería de pescado pero me la voy a hacer de camaron citó tengo unas colitas de camaron citó aquí ya las tengo limpias ya esté ya lavaditas y este apos me las quería hacer de pescado pero para pasar de camaron citó aquí les voy a enseñar a como yo las hago está este es para la para la salsa miren tengo 44 tomates y están de esto tengo cuatro y tengo la mitad de una cebolla y la mitad de un chile verde ah pues éste lo voy a ya les conté que para la salsa lo voy a lo voy a partir así para ya ponerlos ya están lavaditos para ponerlos yo lo voy a poner a a freír a sofreír este porque también los aguas y están colchaditos los como tan colchaditos ya que voy a poner este dos ajos este esto lo voy a poner así a a sofreír y después lo voy a voy a licuar es que tengo también la mitad del chile como les conté es lo que le voy a poner a la salsita y después voy a picar también los que le voy a poner a la a las tortitas le voy a poner la mitad de esta cebolla que me sobró no sé si me van a escuchar porque hoy tengo retiradita la la cámara así es que ya lo tengo, ya voy a preparar bueno yo les voy a estar enseñando a como yo lo hago así es que mi gente ya ahorita vamos a ponerle los a poner los tomates a sopreir con aquí la cebolla el el ajo así es que ya va a estar eso me voy a dejar ahí porque se suena bien me voy a tapar y aquí ya tengo ya el tipo de gallo miren aquí está le puse la cebolla chile verde y el tomate esto es lo que le voy a poner a las a las tortitas así es que voy a partir las 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 no voy a hacer muchas porque este que me salgan siquiera unas ocho digo yo porque los hipotes míos pues no bueno los niños míos no son muy fanáticos a las a las tortas aquí nada más para mí y para mi mi mariechito las voy a apedasear así como bueno lo voy a partir así como tengo las el el pico de gallo así así igual lo voy a hacer miren ven el pedacito pequeño bien así les voy partiendo todas y ahí este yo les les muestro ya después cuando ya este lo tenga todo así es que mi gente ya terminé ya de de partir ya en la camaroncito una de las bolitas voy a echarle este sal de ajo que está bien también lo voy a echar de este sazón y al sabor de al gusto de uno también un poquito de este un poquito de le voy a poner un poquito de pimienta también le voy a poner también un sazón de también de camarones que mando buscando así es que así así quedó voy a revolverlo como les dije que no es mucho lo que voy a hacer porque estamos haciendo solo para para una comida porque no pues no a todos les gusta ya los otros les voy a hacer otra comidita y bueno ahí se las voy a enseñar también voy a hacer un videito y a y a y a esto le voy a echar ya aquí todo ya miren todo el pico de gallo que ya había hecho aquí está ahora voy a voy a moverlo para que quede ya todo todo revuelto miren y ya la otra ya va a estar también para 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 ponerlo a licuar ahorita ya la voy a te voy a apagar el juego miren miren como me he quedado ahora esto ya estuvo lo dejamos acá ahora lo que me falta ya para tirar el juego y ya para ya esto me jure ya estuvo ahora voy a ponerlo a licuar los tomates estaban bien maduritos así es que no le voy a poner una pastita de de tomate que tenía y una salsita de tomate miren miren como me queda ahora voy a ponerlo a a licuar bueno ya terminé de de licuar la la salsa miren como me quedo y ahorita la voy a poner ya este a cocinar porque esto ya va a estar y ahorita lo que voy a hacer se me olvidó decir le puse un cartoncito de esta le voy a poner un poquito de agua y le voy a echar un poquito más de agua porque me quedo espesita la la salsita la salsita un olor que echa se me olvidó el comino oh no pero miren donde estoy creando pero tengo molido y le voy a poner un poquito molido pues le voy a poner comino a la a la masa a la masa a la salsa ya no se ni que es lo que estoy diciendo yo ya ustedes me entienden verdad que yo por decir una cosa digo otra dice aquí le voy a poner un poquito de comida como media cucharadita le estoy poniendo porque tengo entero pero y no me olvido pues yo le digo pues así es que aquí sigo mi gente todavía mira lo único que yo le voy a poner va a ser una calabacita le voy a poner dos dos calabacitas y va a ser lo único que va a llevar el caldito así es que se la voy a poner ya porque pues ya como les dije pues esto ya va a estar ya tengo la cacerola también ya lista ya lista para ya poner a freír las tortitas todavía no he puesto a licuar los huevos pero ya estoy a vestir así es que voy a batir los huevos ya aquí tengo ya tres huevitos le voy a poner y los tengo ay se me cayó se me cayó se me cayó bueno mi gente y aquí tengo ya el huevo licuado a mí no me abunda vieran que no me abunda nada así es que ahorita le voy a poner una tacita de de harina todo uso le voy a le voy a poner una tacita vamos a de nuevo para allá así es que ya aquí lo tengo ahorita lo voy a mezclar con el ya el camarón se lo pongo acá miren ya aquí pongo el camaroncito y yo ya lo voy a meter bueno ya le metí la mano ya lo tengo limpiecita y fíjense lo que iba a hacer era prenderle la prender la cacerola ya me olvido ponerle el juego por favor ya la glendita acaba de venir de la escuela ahora me vino temprano porque ahora tenéis el examen bueno ya aquí está ahora vamos a ponerle el aceite ya para que se caliente ya lo terminé pero aquí tengo más esta la voy a poner para estar muy bien como me queda mi invento bueno si es que mi gente vamos a empezar a poniéndola como se quiera ponerla queremos hacerla un poquito más chiquita así es que bueno mi gente ya terminé de freírla me salieron once miren así me quedaron hoy es de ponerlas aquí ya tengo hirviendo la salsa de ponerlas con cuidadito porque pues están bien blanditas y ya tengo las otras en el otro plato permítame te lo voy a ir haciendo este espacio para ponerla bueno mi gente ya terminé ya de de la cocinada ya hice unas tortillas hice arroz blanco también bueno que está destapado esto lo tengo aquí este es de arroz blanco y ya estuvo mi guiso así es que así me quedaron las tortitas miren miren pero no se imaginan que sabrosas están pero están pero bien deliciosas ah pues voy a dejar este video hasta acá y si les ha gustado pues allí denle like comenten suscríbanse y ahí muchísimas gracias ahí por todo su apoyo